Nueva advertencia de Day Vásquez y Nicolás Petro. Ya es hora, que cuente la otra millonada que recibió y no ha hablado. La controversia entre Day Vásquez y Nicolás Petro por el enriquecimiento y visito del que habrían hecho parte en medio de la campaña Petro presidente no se detiene. Esta vez la expareja del hijo del mandatario renazó una dura advertencia sobre la millonaria suma de dinero que habría recibido en medio de esa labor electoral y en la que hasta el momento nada se sabría. A través de su cuenta de X Day Vásquez le pidió a su expareja a Nicolás Petro por el que cuente todos los detalles detrás de la plata que recibió por personajes del departamento del Atlántico y los cuales hasta ahora serían caso omiso en la imputación de cargos contra el hijo del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Day Vásquez aseguró que ya es hora de que Nicolás Petro cuente de la otra millonada que recibió y que aún no se ha hablado de ello, sobre todo de personajes del departamento. La nueva puya de Day contra Nicolás empieza a dejar en el ambiente varios cuestionamientos sobre los nombres que estarían detrás de las millonarias sumas de dinero que le habrían llevado a Petro Burgos supuestamente para la campaña de su papá a la presidencia y las cuales aparentemente terminaron llenando sus finanzas personales. Estas nuevas advertencias de Vásquez quien se ha convertido en testigo estrella en el caso contra su propia expareja se llena un día después de que se corriera el rumor de que Nicolás Petro habría violado la restricción que le impuso a la justicia para que saliera del país. Sin embargo la defensa del hijo del presidente desvintió un supuesto viaje a México. En los próximos días se espera que inicien las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro Burgos después de todas las movidas que ha tenido el caso como la salida del fiscal Mario Burgos quien era el encargado del proceso pero su retirada se dio según la Fiscalía después de que la Comisión de Disciplina Judicial le formulara cargo. La Fiscalía informó en un comunicado que la delegada para la seguridad territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye por sí sola y de manera objetiva causar de impedimento para el doctor Burgos Patiño. La nueva fiscal que quedó a cargo del caso es Lucy Marcela Lavolpe pero Semana conoció los detalles de una decisión judicial que enreda en su encargo en el caso contra Nicolás Petro. Una denuncia sostiene que ella, al parecer y sin pruebas, revivió una investigación que estaba archivada. El tribunal de Bogotá le dio un ultimátum. Hace poco más de un mes, Dai Vázquez también lanzó una dura advertencia contra Petro Burgos indicando que hay muchas cosas que no han salido a la luz. Sus declaraciones se dieron en medio de las cuestionadas, decisiones que tomó la Fiscalía sobre el proceso.